Hey buenas a todos, aquí WillyReyers comentando y estoy de vuelta con un nuevo episodio de corre Willy corre Y hoy, hoy nos esperan grandes peligros, como no, como no Pero bueno, hoy tenemos bastantes cosillas también para hacer Porque para empezar, vamos a hacer diferentes cosas como por ejemplo Ir a encontrar una de las nuevas dimensiones a la que creo, creo que puedo ir ¿Quién es este tío? ¿Y este hombre? Queca la guardia, uh queca, queca te vas a quedar aquí Esperar Y voy a interactuar contigo Madre mía, es que ¿Cómo lo hago? ¿Por qué me llevo bien con todo el mundo? No es normal, o sea, no es normal Pero bueno, vamos a tener digamos que todo esto en orden Voy a ver que tal van mis cultivos Que si no me equivoco pues Es que deberían de que, yo creo que esto ya está, eh Estas ya están ¿Confirmamos? Confirmamos, bien Vale, esa creo que no estaba Pero bueno, tenemos para hacer uno más Perfecto También me han dicho que si no me equivoco tengo unos materiales Que están aquí Eh, que se llama A ver si lo encuentro No sé si lo llega a traer o no Eh, mineral de este De este No, creo que no lo llega a traer Porque parecía digamos que Muy inútil Pero hay un material que si lo meto cualquier armadura En el horno Perdón, cualquier armadura en el Anvil, es decir, en el yunque Y lo metes un material que se llama rosite Puedo reparar la armadura Así que va a ser muy, muy, muy útil Vamos a coger una pluma más Para armarnos Y vamos a coger también ¿Dónde estaba? Necesitábamos uno del material este amarillo Que se llama aquí Que es el limonite Como el limón Y dicho esto Colocamos esto aquí Esta zona punta Perfecto Ocho más Y nos vamos a ir Creo que voy a colocar Algo así para que Para que crezca un poco Porque en mis cultivos no crecen nada Vale Perfecto Crece Crece, crece, crece Vale Pi, 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 pi Ok, tenemos trece ya Que son Creo mucho más de los que teníamos antes Vaya que teníamos aquí ocho Si no me equivoco Y vale De momento están todos los cultivos mezclados Pero bueno No me importa Porque ya se pondrán bien en un futuro Pero ya tengo pan Que para comer viene súper bien Perfecto Otra variedad nueva Hornea pan Bueno, en realidad no lo he horneado ¿Por qué pone hornear? Tendría que hacer algo como que El pan te diese más Comida y demás Pero tuvieses que meterlo en el horno después Eso sí que estaría guay Así por lo menos tendría sentido el desafío De hornea pan, ¿no? Digo yo Vale También he metido el mod del teletransporte Para poderte transportarme Pero sin embargo Lamentablemente no tenemos Lapis lazuli Así que no podemos ir a ningún lado Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser dejar toda la porquería Que entre otras cosas Esto va a ir aquí Más pólvora Y bueno El resto me lo voy a llevar Porque quién sabe Cuando voy a necesitar Yo qué sé Cualquier tontería de las que tengo aquí No creo Pero bueno Quién sabe cuando voy a necesitar cualquier cosa Esto me lo voy a llevar también Y es de noche Y debería de ir a matar A los bichos Que os acordáis Que dije que me podían dar armaduras Pues esos bichos Están en la profundidad 15 O más Sin embargo no voy a ir a ninguna mina De momento Porque simplemente Ya he ido muchas veces a esa mina Y simplemente sería esperar A que spawmeasen Quizás podría hacer una especie de trampa Que lo hice en alguna que otra temporada De hecho lo hice en la serie de 5 o 7 dimensiones Porque podría hacer una trampa En una profundidad muy baja Y ahí salían constantemente Los bichos que yo quería Para que me tropeasen Lo que yo quiero Pero como también voy a tener Otro tipo de bichos Pues me da más o menos igual Porque voy a tener mejores armaduras En un futuro Así que lo único que tengo que hacer Es llegar a la selva Así que para ello Para ello Vamos a ir a Vamos a ir en esta dirección Esta dirección que es ¡Uy! Julián Que susto tío Me da un brinco el corazón ¿Eh? No lo creeréis Pero ha sido así Míralo Venga A tomar por saco ¡Pah! Vale Vámonos Vámonos Tampoco quiero gastar mucha comida Vale Aquí hay un pollo Vamos a cargarnos Perfecto Aquí fue donde me encontré tantísimos aldeanos En una de las minas que había allí No me quiero hacer daño Escucho algo Un ciclope Me da rabia que estos enemigos No me den No me den prácticamente Bueno Prácticamente nada No O sea No me den nada No me dan nada útil Más pollitos Que van a caer Como vamos En realidad no quiero los pollos Quiero que pongan huevos Para tener en casa yo Y tener plumas Porque creo que va a ser Prácticamente el árbol Que más Voy a necesitar Perdón Lo que más voy a necesitar Para poder matar gente Estoy viendo aquí que hay árboles Y creo que voy a ir a matarles Para que me den también semillas Porque Todo esto cuenta Para cuando tenga la gran batalla Y si puedo tener Muchas más flechas De las que tengo Pues me ¡Me cago! Le he partido por la mitad De un golpe Adiós a los piolines Eso es un buen anuncio De televisión ¿Eh? ¿Los piolines Se tocan los cataplines? Pues bueno No espere más Y llame ahora Para el nuevo arco Oye Me encantan Los dibujos Que hacéis De De Yo en primera plana Del periódico En plan Pilla Willy Pilla Vuelve a pillar Pero un piolín Y cada vez que pillo Es algo en el periódico Minecraftiano Vale Nunca llegué En esta dirección Si encuentro nieve Que es lo que estoy viendo allí Que raya Que me acabo de gastar Los huesos Pero si encuentro nieve Y ahí es donde suelen estar Los Esto lo mato ¿Vale? Los Los lobos Puedo adoptar un lobo Y con el mod que tengo Pues puedo entrenar Al lobo varios niveles Tiene diferentes habilidades Pueden ser de fuego O sea Puedo hacer un montonazo De cosas con los lobos ¿Lo habéis escuchado? Eso era una explosión ¿Verdad? Así otra Es como aquí abajo Bueno No me voy a ir a perseguir Porque seguramente Sea como la otra vez Pues sí Ostras Julián No, no, no No tengo De hecho necesitaría picar carbón Porque no tengo Vale Estamos en la nieve A lo mejor hay nuevos enemigos En la nieve De los cuales no tenía Ahí tengo que ir De hecho voy a ir ahora A ver Vamos a echar una mano A este ciclo Porque quiere suicidarse Hemos dejado al borde De la muerte Nuevas zonas Que nunca antes había Explorado Voy a comerme un pan Vale ¿Qué más hay por ahí? Vale Venga A tomar por saco Otro cerdito Madre mía Estoy llevando bastante variedad A casa ¿No me han dado semillas Los Los ends de antes? ¿Qué estoy dicho? ¿Qué hace aquí? Le pego un hacha Chaval Que luego lo parto Eh Acércate Vamos 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 Nunca me ha tocado Un árbol de estos En realidad Oh Ahí está Semillas Vale Hay demasiados enemigos ahí Nada Pues por lo visto No era un bioma de nieve Sino que simplemente Como están en las alturas Y con la nueva Disposición de los biomas En la 1.7.2 Pues las montañas Te las han hecho como más Espérate 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 Uff ¿Por qué antes? ¿Por qué antes te ha matado un golpe? Digamos que La nueva versión Pues han puesto Que en las alturas Para que sea más real Las montañas Tienen Tienen eso de ahí Que es nieve Eso blanco Uff Chaval He estado a punto de pillar Y ni siquiera me había dado cuenta Vale Voy a comer un poco de ternera Vale ¿Qué hay? Pulpos Esos son enemigos ¿Los veis? ¿Los veis que los nenúfares Estos son Tienen No son como los normales? Estos son enemigos Chaval Me quieren comer los pies Ahí Según llegue ¡Eh! ¿Y esto? Esto huele a dungeon ¿Eh? A cuento de que hay eso ahí A cuento de que está eso ahí ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se ha generado eso? Vamos a subir Gelaba No, no, no Esto es un caso para estudiar ¿Eh? Sí, 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 sí Vamos a coger esto Vamos a comer un poquito más Que me entraba el hambre de comer carne cruda Es absurdo Pero Vale Esto huele a investigación ¿Eh? Sí, sí Vamos Sube, sube Tu, 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 tu Tu, 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 tu El otro día vi un vídeo Un documental que se llama ¿Cómo se llama? El chico con el cerebro increíble O algo así Espera un momento Y esto, estos ladrillos ¡Oh! Ah, que es de Es de una dungeon de estas Que es trampa Vale, dejadme un segundo Y ahora os cuento la historia Del señor Del chico que Te voy a decir Es un documental que hay en YouTube Que dura como una hora Bueno, por 50 minutos Un chico así Pálido Larguirucho ¿Esto de ahí arriba qué es? Es decir Voy a romper esto Tarda un poco más Pero Ah, vale Que eso simplemente es el comienzo ¿Vale? Y bajamos aquí ¿Por qué es la zona roja? Voy a pararme a picar No veo nada Vale, se puede seguir bajando En serio Que maldita mente Extraño, eh Extraño no Pues extraño nada Porque voy a pillar Lo huelo ¿Sabéis? Esa sensación que tenéis de No sé De que Yo sé Me voy a dar la vuelta Porque alguien me está mirando ¿No? Pues igual Creo que me la estoy jugando Viniendo aquí, eh Creo que me la estoy jugando En los niveles de la leche Si tuviese antorchas Bajaba Voy a bajar en plan En plan normal Así Poquito a poquito Simplemente porque Es que necesito antorchas Ahora mismo Y no tengo Entonces a ver si encuentro Carbón No puedo picar aquí Necesito malito carbón No quiero meterme ahí Porque no tengo nada Que me pueda alumbrar O sea que Necesito Necesito antorchas O como sea Vaya Como sea Me voy a picar aquí Y seguro Seguro que quiero carbón Y no hay carbón Vamos Ni de broma He visto carbón antes Por las montañas Nada de nada Donde esté No tenéis nada de carbón Que se quede todo Que se quede todo lo demás Por cierto Si hay lava Podría cogerlo Con el cubo que tengo yo Y utilizar la lava de Voy a utilizar la lava Que leche Si, si, si Me voy por aquí ¿Veis? Ahí enfrente hay carbón Vale, la lava comienza aquí Tiramos esto Tiramos esto Las semillas fuera Esto lo necesito De hecho esto lo necesitaba Para hacerme el libro ¿Verdad? Si Tengo aquí Un cubo ¿Dónde sale la lava? Ah, o sea Esta lava ¿Qué ha pasado? Se ha ido la lava ¿Cómo se va a ir la lava, tío? Se ha desaparecido O sea De repente Empieza a desaparecer la lava Esto es un misterio Aquí está el señor pollito Es el guardián De esta zona Vale Estoy buscando carbón Chicos He visto carbón ahí enfrente Pero No hay que ir a por él Ahí veo otra estructura igual Muy similar Hola ¿Ha visto usted carbón? Sí Tío, ya está enfrente Tendrá que pegarse un pateo Para llegar hasta ahí ¿En serio? Sí, sí, sí Pues venga al pateo Que vamos En realidad no está tan lejos ¿Verdad? Voy a tirar esto aquí Voy a meter un cerrito Mientras que voy llegando Mientras que va llegando el agua Vaya Ahora me llevo esto Perfecto Y ya voy Vale Creo que puedo comer ya Pan o algo así Nada No tengo nada que pueda comer Ah, sí, pollo Pollo, pollito Pollo, pollito Claro que no me haya enfermado Aquí carbón ¿Es lo que me está costando todo? Ojo, ojo, ojo ¿Qué quiere pillar? ¿Qué quiere pillar? Aquí carbón es Encima es súper goloso En plan de Vamos a ver que hay aquí Ocho kilos de carbón Enfrente además No te creas que Y ojo Que seguramente ahora Según bajes por la escalera Me encontraré carbón Así a simple vista Que eso es muy también Muy mío ¿Cómo ha aparecido este enemigo Si no estaba antes? ¡Giro! ¡Pah! Chabala Que sobrado, ¿no, Willy? Y luego Cuando tal Pilla como siempre Pero Ahora está muy chulito Vale Subimos 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 Bueno, lo que os decía Resulta que este chico Era un documental Digamos que algo así Como de Gente que ha tenido algún problema Este tipo Era Estaban ataques Epilépticos Si no recuerdo mal Y creo que se cayó En uno de ellos Y desde entonces Pues Recuerda que Que puede Puede calcular Super Super deprisa Los números Y dice que No es que pueda calcular Super deprisa Los números Sino que Se le aparecen Es decir Tú le preguntas Por ejemplo 37 por 37 Por 37 Por 37 ¿No? De repente 37 a la cuarta Y él En su cabeza Dice que ve Como figuras Ojo, ¿eh? Ve figuras Y esas figuras Le dan la respuesta Por ejemplo Ve una forma Ve la respuesta Con el número Yo que sé Y se le aparece Digamos que Como una tabla O sea Como si estuviese escrito Entonces en su cabeza Ve escrito Todo eso Y ve que por ejemplo Pues pone Que Yo sé La respuesta es Imaginaos, ¿no? 293.000 Por ejemplo Y él Es como si tú Cierras los ojos Y ves que Cuando cierras los ojos En vez de ver todo negro Que es lo que sueles ver Pues Aquí había carbón, tío Había maldito carbón Había maldito carbón Lo sabía Si es que lo sabía No sé ni por qué me enfado Si es que lo sabía Vale, aquí es donde está Se ha visto dungeons Y después está esta Lo bueno es que Puedo encontrar Al bicho este No sé cómo se llama El moderno No sé qué Así que Eso me va a venir bien Vale, aquí escucho arañas también Pero como os decía Es como que este tío Cierra los ojos Y se le aparecen números Y puedo hacer Mil y una cosas O sea, por ejemplo Sabéis que el número pino Es para mí La circunferencia De las circunferencias El radio Y el perímetro Y todo eso Dos piers y demás Que seguramente muchos Lo habréis estudiado Pues ese número Sabéis que es un número Que no tiene No tiene Digamos que No es un número En plan 3, 4 No Es en plan 3,14 Creo que es 18 Lo que leche sea Y va siguiendo Pues ese número Este tío era capaz De memorizar Ojo De memorizar Dos Creo que eran Dos mil quinientos Dos mil quinientos Cifras Y estuvo como cinco horas Cinco malditas horas Recitando números Cinco malditas horas ¿Qué tal te lo sabes? Sí, venga Vamos a preguntarte Lo tomo Cinco horas Y contar la historia De cómo va De viaje Por Estados Unidos Que es inglés Pues va de viaje Por Estados Unidos Haciendo emergente pruebas Para ver Cómo ocurre Y supuestamente esto Yo estoy pegando Una chapa increíble Pero creo que puede ser divertido O imaginarse Digamos que Lo que podría ocurrir Estoy buscando Una forma de bajar No os preocupéis Vale Vale No sé por qué Se me está poniendo Esto de este color Cuando rompo un ladrillo Pero bueno Vale Vale Necesitaría Bajar Hasta la misma altura No puedo Tío Las arañas Sí que pueden subir ¿No? Vale Oye Podría venir El creeper Y explotar Vale Chauales Eso ya no me ha hecho Ninguna gracia Lo tengo que entrar Desde abajo Creo yo Bueno y resulta Que también Entrevistan Como ¿Qué suena tío? Entrevistan Como a distinta gente Y Por ejemplo Uno de ellos Dice que Estaba jugando Al béisbol De pequeño Tendría Como 20 años Estaba jugando Al béisbol De pequeño Y Y le pegó Una bola Una bola de béisbol En la cabeza Se quedó inconsciente Y desde entonces Pues recuerda El tiempo O sea Si es soleado Lluvia O lo que sea El tiempo que hace Cada día O sea El tiempo que ha hecho Cada día Desde que le pegaron Un bolazo En la cabeza Le dicen 4 de febrero De 1995 ¿Vale? Y él dice Soleado Nubes No sé qué Esa temperatura Ese es un Como súper Súper poder ¿No? Es como ¿Qué leches? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces lo que estudian Es que si esta gente De un bolazo Les ha Les ha ocurrido eso ¿Sabes? Que si hay otras formas De activarlo Porque imagínate Que me doy un bolazo Y te dicen Oye Te hace una operación Y te vuelves más listo Pues eso es lo que Estaban estudiando Pero bueno Estamos a la tontería Aquí en medio de una mina Escucho algo gritar Pero no lo consigo divisar Vale Creo que ya lo he encontrado Está a punto de morir Porque me ha metido Un guantazo Que me ha dejado fino Pero fino, fino, fino O sea Fino, fino, fino Me ha dejado Chaval O sea Pero como Si tengo todo entero De hierro ¿Qué debería hacer esto? Vale Aquí hay un spawn Que lo he visto antes Así que voy a bajar Por aquí A quitarlo Uh Venga 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 Caed 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 Desgraciadas Caed Caed Vale No sé si os estáis dando cuenta Pero tengo un montonazo De experiencia Que voy a pertener ahora En cuanto que muera Porque todos lo sabemos ¿Os imagináis haber bajado aquí? Vale No quiero No quiero agafarlo Pero Y salir de aquí Sin morir Y con una recompensa En plan De Ostras Puy Le has cogido Ostras ¿Hay un spawn de arañas encima O qué? Vale Ah que los spawns Están en el techo Están en el malito techo Los spawns Bueno No sé por qué hay un problema Porque puedo hacer así Y apagarlo A ti no te puedo apagar Venga vamos ¿Esto qué es tío? ¿Eso qué es? Ah es un cofre Me cago en Chaval Vale Deja aquí algo inútil Willy Esto Quiero un lingote de oro Tengo un clip en algún lado Uh 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 Vamos No no Asómate Asómate Voy a partir por la mitad Vale No sé por qué se ve así de raro Pero Tengo que dejar cosas Cosas que no sean útiles Esto fuera Flechas de estas normales No lo voy a querer Un ojo de araña Pues ahora mismo tampoco Pero lo necesitaré seguramente Y diré Me cago en todo ¿Por qué tiro un ojo de araña? ¿Escucháis eso? Es como que lo que hay aquí Es algo en plan Como un megabicho tío Pero no lo veo Suena como Es como si me estuviesen tirando la casa ¿Sabes? Vale ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué había? Esto lo queríamos Esto no Esto tampoco Rápido Vale Aquí ha caído un creeper Vale Venga Esta me Tiene Tiene Estas venenosas Vale Puerta cerrada Esto lo vamos a sellar Ahora sí Vale Este daño Nunca la he visto En ningún mod De nada Pero no sé Lo que me puede esperar Porque además Como está esta profundidad Pues pueden venir también enemigos No sé por qué Está lloviendo tío Venga Fuera Venita la espada Que me tocó ¿Eh? ¿Por qué caen Bichos de aquí? Aquí creo que hay un spawn De De arqueros ¿No? Sí 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 No es Un spawn De arqueros Me hubiese servido Muy bien De De granja de experiencia La verdad He sido un poco tonto ahí Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pecho de Esto de hierro Pues Sí que lo voy a coger Lo voy a cambiar por el mío Y ya está Esto se queda aquí Flechas normales No queremos ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no sé para qué es Amuleto Amuleto mundano ¿Vale? Pero no sé para qué sirve Voy a ponerme uno aquí Por si acaso Porque seguro que tiene Alguna utilidad De llevarlo encima Esto es comida de zombie ¿Qué? ¿De dónde salen, tío? ¿Por qué hay aquí esto? Ah, que hay aquí una Hay una Un cofre ¡Wow! Madre mía Que súper cofre, ¿eh? Digo, ostras A lo mejor encuentro aquí El secreto de De la felicidad ¿Vale? De un cofre Creo que me estoy metiendo En camisa de once varas Eso no sé qué era Pero ha muerto Vale, vale Venga, vámonos Madera de no sé qué Esto no lo quiero Manzanas Manzanas, sí Pido, Willy Cambiarlo por algo Por algo, por algo Por semillas Pan Y palitos Que los quiero Vale Pues creo que me voy a ir ¡Me cago en! Me cago en todo Me cago en todo Un creeper, tío Un creeper me ha matado Me ha... ¿Qué leches? ¡Uf! 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 Vale, ahora tengo hambre Increíble De las cosas inteligentes Que he hecho Esta era una de las Que yo tenía que hacer Me cago en todo Me cago en todo Me cago en Ah, bueno Os voy a seguir contando Y también resulta que este tío Eh... Tenía una cosa que era Como que sentía O sea, como que Le transmitían emoción Y los números Por ejemplo Le ponían el número pi Que era un número Que a él le gustaba un montón Me parecía muy bonito Y... Lo cogían y le cambiaban Los números, ¿sabes? Entre medias Como, yo sé El dígito número 30 Lo cambiaban Entonces le ponían Una cosa en la cabeza Que era para ver Como... Tenía de sensaciones Y... Se daban cuenta de que Voy a comerme todo lo que pueda Todo esto Para tener... Para que se me restaure mi hambre Vaya Para que pueda comer La comida de siempre Eh... Digamos que Se lo cambiaban todo Y cada vez que se lo... Se ponía triste O se enfadaba Cada vez que... O sea, su cerebro Salían picos De que se enfadaba Le influía el hecho De que habían cambiado Su número favorito Que era pi Pero bueno Ya si puedo salir de aquí Escucho demasiado jaleo La verdad Mucho Pero mucho, mucho Además, mucho No sé por qué Aquí hay agua Ja 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 Te vas, te vas, ¿no? Vale, te vas, te vas Voy a comer un poco Fuera Vale, ya voy Aquí ya está Esto es como mi casa ¡Oh! ¡Oh! Mi casa que me pegan ¡Uh! ¡Uh! Vale, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Por eso sabemos Donde hay una dungeon De la leche Si algún día no quiero... O sea, no quiero vivir Pues vendré aquí En plan Pegadme Me voy Dejo aquí hierro Y lo que haga falta Carbón, como no Y de todo lo que tenía que dejar Sigo sin haber encontrado Lápiz Lázuli Ni los enemigos Ni la jungla Pero... ¡Oh! Sinceramente no sé qué hacer A lo mejor alguno de los Aldeanos Que he encontrado Tiene Lápiz Lázuli Como intercambio Pero vamos Que lo dudo muchísimo Está lloviendo fuera A lo mejor lo que escuchaba Eran truenos No creo, la verdad Pero bueno Estamos aquí arriba Escucho un pollo O sea, que tiene que ser de día todavía Y lo es No sé si es por la mañana O por la tarde Pero es de día Vale He venido en esta dirección Por aquí Voy a volver Bueno, no sin antes Ir a esa zona de allí Me recuerda como El Señor de los Anillos Donde Están los Nazgul Por primera vez Ahí arriba en la monta No sé cómo se llama Esta de las sombras La cima de los vientos Puede ser Sí, creo que sí Por aquí Otra dungeon igual Hay un montón de esas La verdad No quieren que Que pares de pillar Como, oye mira Vas a pillar, ¿vale? Venga, pues no pare Me he dejado de seguir eso Tengo lluvia Bueno, pues nada Voy a comerme otro pollito Pollo mojado además Tiene que estar Rico, rico Ojo Aquí ya ha estado, ¿no? Porque esto está marcado Sí, aquí ya está Qué raro Bueno, mi casa Mi casa está en esa dirección Así que Según llegue Voy a tener todo Todo, todo Para Estar armadísimo Quiero ver Que es esto De la muleto mundano También quiero ver El resto de cosillas Que he conseguido Y también Tengo 28 Ojo 28 Que podría hacerme una Es verdad Podría hacerme Por fin Una mesa de encantamientos Y encantar esta espada Eso sí que es buena idea Willy, cuando te pones a pensar Voy a comer manzana Me encanta como se escucha la lluvia Pero parece que está lloviendo de verdad ¿Sabes? Como en Los Ángeles nunca llueve Pues digo Oye Voy a meterme lluvia en Minecraft Para que llueva Se me ha olvidado ya hasta Como era la lluvia Y Y todo Se me ha olvidado A mí en realidad Me encantan los días de lluvia Cuando llueve Me gusta mojarme además Pero bastante O sea que Los que viváis en el norte de España O en algún sitio donde llueva bastante Tenéis suerte A ver Mola evidentemente Estas a ir todos los días Y que haga sol Como aquí en Los Ángeles Que estamos en noviembre Y voy en pantalón corto Y Y manga corta Pero no hace frío Pero no hace calor Por la noche hace fresquito O sea tienes que llevar una sudadera Tirando abrigo Pero por el día Cuando está el sol Está súper bien Con una simple Camiseta Y pantalón corto Y sin ningún problema Puedes ir a cualquier lado Porque el sol El sol calienta además O sea que Vamos Es una delicia Pero claro Siempre se hace menos Lo que no tienes Y como no tengo lluvia Pues Echa de menos la lluvia Aquí está el guardián Vamos Métele 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 Chaval se lo ha cargado ya Que podería Que tal Como va todo Ostras Habéis invitado a esto Ha hecho una fiesta aquí Súper chunga Ha invitado a gente rarísima Vale Creo que me dejé las semillas Si me dejó las semillas Pero bueno Tengo un montón de comida Que esto No ocurre todos los días Tenía las arcas vacías Madre mía Que de rimas Esto aquí Más Perdón Más caña de azúcar Yo tengo para hacerme el libro Que lo voy a hacer ahora De hecho Un, dos, tres Perfecto Y ¿Qué más necesito? Voy a meter todo el pollito Y demás Aquí dentro Y creo que Con lo que saque de aquí Si no me equivoco Voy a tener suficiente experiencia Como para subir al nivel 30 Si no Yo creo que al nivel 30 Puede ser que suba Uh, amatista Vale Y no tengo que meter nada más Aquí dentro No Vale Vamos a dejar la amatista En su sitio Esta Es verdad No tenía por aquí Limonite Ah, esto es el rosite ¿Veis? Sabía que tenía Lo tenía en el horno Ah Perfecto Más limoncito De este Oro en su sitio Hierro Casi tengo ya un stack Y vamos a hacernos Esto de aquí Con esto Y esto Para hacernos un libro Y ahora juntamos Uno de tinta Pluma Con uno de tinta negro Que tenía Me acuerdo yo Que tenía aquí Y si no me equivoco Con esto Me encanta como se ve el libro En plan así azulito Tenemos un libro Y pluma Y ahora si Podemos empezar a escribir Todo lo que tenía aquí Jeremías el guardia Murió defendiendo a su gente Esto lo tendría que escribir Para que quede todo guay Y voy a ver Quien es la nueva Ese es el nuevo tío A ver que me puede Ah, no se puede comerciar Con Octavio Si que puedo intercambiar Pero con Con los guardias No Guardias o guardias ¿Cómo lo llamáis vosotros? Siempre me hago un lío Es como Es un guarda El guarda del bosque Y demás Y es un guardia también Yo creo que es los dos O Guarda Guarda o el guardia Bueno, da igual Como sea El caso Vamos a sacar de aquí Creo que esto no ha crecido Cuando he estado fuera Porque ha detectado Que estaba lejos Así que por eso mismo No ha crecido ni nada Pero bueno Creo que Ha sido un episodio productivo Llevo Si no me equivoco Dos episodios sin morir Cosa que estoy Orgulloso Orgulloso No he muerto Tengo aquí más flechas En cuanto que crezcan las semillas De aquí abajo Voy a tener para disparar Más así Y hacer un montón de daño Además Estas flechas Todavía me quedan 19 Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Si ha sido así Agradecería que lo votarais Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y adiós